Detenidas 8 personas e incautadas casi 4 toneladas de hachís en dos operaciones en Almería. En la operación Mauritania, la Guardia Civil ha detenido a 4 personas y ha incautado 1.680 kilogramos de hachís y un vehículo. La operación Fischer ha concluido con otros 4 detenidos y la incautación de 2.280 kilos de hachís, una embarcación y un camión. Gracias por ver el video.